Hola, mi nombre es María José y esto es para E-Entertainment Television El truco que usaría sería hacer una lluvia de dinero Era una lluvia de dinero En realidad usaría tres trucos El primero sería salir desde el centro del público para sentir su energía, luego iría al escenario y les daría un enorme saludo, les agradecería por su presencia Y el tercero sería llamar a una pequeña cantidad de personas conmigo al escenario para que me acompañen en la presentación del evento ya que si están ahí es porque saben de este y para ellos sería un momento muy especial Bueno y eso es todo Nos vemos muy pronto por las pantallas de E-Entertainment Television Chao